¿Qué te parece si nos ponemos de pie? ¿Vamos? Nos vamos a poner de pie porque tienen que ver esto. Lincoln Palomeque, ustedes ya saben que él es un gran actor. Siempre nos sorprende con sus trabajos. Nos ha hecho reír, nos ha enamorado, nos ha impactado, nos ha hecho llorar un poquito de todo. Está guapísimo. Y ahora viene con más fuerza que nunca porque ya pronto viene la reina del sur en su tercera temporada. Y aquí está con nosotros Lincoln Palomeque. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Qué introducción, ¿eh? ¡Qué introducción! ¡Me la podemos repetir otra vez! Aparte que es futbolero, entonces por eso me cae bien, Lincoln. Gracias, gracias. ¡Qué bueno estar otra vez acá! Toma asiento, por favor, Lincoln. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí feliz ya, esperando esa fecha del 18. Tercera temporada, y yo le decía a Ana, de los sobrevivientes de la reina del sur. Faustino viene fuerte, viene sólido en esta nueva temporada. Cuéntanos de todo. Viene recargado. Bueno, no solamente yo, sino la serie en general, pues está llena de una cantidad de cosas nuevas que sé que a la gente les va a gustar. Empezando por algo que recalco mucho, y es, hacemos un recorrido por varios países de Latinoamérica. Entonces siento que eso va a identificar a la gente. Sí, por ejemplo, grabamos en Perú, Bolivia, Argentina, Colombia, en una cantidad de partes. México, entonces involucra todo ese tema latino que es súper chévere. Además está llena de acción. Cada capítulo es impresionante. Ahora, Lincoln, tú has hecho, a ver, las muñecas de la mafia, has hecho Santa Diabla, Café con Aroma de Mujer. O sea, te hemos visto en series fuertes, exitosas, que a la gente los ha enamorado. ¿Qué es lo especial de la reina del sur? Lo especial, para mí, es en toda mi carrera, que tengo más de 25, 30 personajes, no lo sé, es mi personaje favorito, para mí. Es un personaje con el que me divierto, con el que me siento cómodo, que lo logré agarrar como yo quería, porque es un personaje que tiene, en medio de su entorno, que es todo este tema denso, que viven de guerras, de estar corriendo, del mundo donde se mueven. Es un personaje divertido, que tiene un muy buen corazón, que es el que distensiona los momentos difíciles. Y nada, me lo gozo mucho, pues uno cuando se conecta con un personaje, se lo goza mucho. El acento, ¿lo fuerza un poquito más te cuesta eso o eres ya como acostumbrado a eso? Como así, ¿usted lo está poniendo en duda o qué? Ay, no, no, es que él es experto en acentos, porque incluso le hace... Pregúntale, pregúntale, pregúntale. No, sí me acuerdo, pero tú ahorita me dijiste, fuera de cámara, es portugués, no, no. Aún no falo portugués. ¿Viste? No, no, es que hace muchos años lo puse a jugar, a hacer acentos con carácter de música. Pero pongámoslo a jugar de nuevo. No, 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 pero sobre todo es Colombia, es Colombia. Muy, muy bien. Claro, es Colombia porque es como cada región más o menos la tiene ubicada. Lincoln, en esta temporada todo el mundo habla de los planes de Teresa Mendoza. ¿Por qué tu personaje va a ser clave para los planes de Teresa? Bueno, clave porque Faustino Sánchez Godoy es un personaje que es muy leal, independientemente de lo que sea, en el momento que sea, si él esté bien, no esté bien. Teresa lo llama y le dice, necesito ayuda. Y él está ahí. Y ahí está pues, así bien puesto. No solamente porque es la reina, pues, sino porque el man es firme. A ver, sigue también con tu faceta, hablando yo un poquito a nivel personal, los restaurantes en Bogotá. Cuando uno va, tiene que ir a visitar los restaurantes de Lincoln, Palomeque. Esa faceta de empresario, ¿cómo la haces? O sea, ¿cómo tienes tiempo para tanto? Bueno, esto, digamos que la carrera te da también ese privilegio de conocer gente, pues, que tiene que ver con muchos negocios, muchas cosas. Y me ofrecieron hace mucho tiempo, como, hey, venga, métase de socio en esto. Es un proyecto, pues, que no sabemos si va a funcionar. Y, pues, hoy en día es una realidad. Y, obviamente, ayudo mucho en todo lo que tiene que ver con las redes sociales, pues, como invitando gente que lo conozca. La imagen, como tal. La imagen. Y sí, me metí hace ya más de 10 años. Y hoy en día, pues, son una realidad. Funcionan muy bien. Y, obviamente, la idea es ir creciendo, como teniendo esa visión de dónde puede funcionar otro punto, dónde se puede abrir, en qué momento. Entonces, eso está muy bien. Oye, y viene una recta final de este año, bastante ocupada en la cadena. Tenemos también el Mundial y eres súper futbolero. ¿Vas a ir? Pues, no sé, vamos a ver. De pronto, Telemundo me invita, ¿no? No sé. Pero si estás allá, ¿te apuntas y vas al estudio y estás un rato ahí conmigo? No, si se llega. Colombia no está. ¿A quién le vas? Parque, pero de verdad me lo promete. Hágale una. Le gustó eso, le gustó eso. Mira la que le dice. Pinky promise, Pinky promise. Colombia no está, ¿para quién le vas? Colombia, no, yo este año, no, yo quiero que me gustaría ver a Messi campeón. Que creo que se lo merece. El fútbol se lo debe. Ahora, tú le debes al público la invitación a que no se pierda la Reina del Sur. Listo, inversión personaje. Pero inversión, pausa, ¿qué va? No, pues, parce. Ah, parceros, a la mamacita, es pues las que están pegadas ahí a la pantalla de televisor. Ya saben, 18 de octubre, martes, conectados con la Reina del Sur, pues, para que alucinen con todo ese voltaje que van a ver ahí. ¡Ay, mamá! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¡Gracias, Lincoln! Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.